Nos encontramos con Carlos Sierra, es analista de Ciprode. Le consultamos de inmediato esta expectativa que está en la población entera por la aprobación del presupuesto 2023. ¿Es irresponsabilidad del Congreso, falta de consensos o qué hay en el fondo? Bueno, primero decir que lo que estamos presenciando es una crisis de gobernabilidad. Esa crisis al interno del Congreso. Recuerde que lo que tuvo que haber pasado es que durante el mes de diciembre el Congreso Nacional tuvo que haber aprobado el presupuesto del siguiente año. Y esto no ocurrió. No ocurrió por diferentes motivos. No se lograron los votos, no hubieron acuerdos, algunas sesiones incluso fueron un poco atropelladas. Pero en el fondo lo que hay es una crisis de gobernabilidad por parte de los partidos políticos representados al interno del Congreso. Podemos especular con diferentes motivos. No, posiblemente hay un descontento al interno del propio Congreso Nacional Supremo de Justicia. Ese es un elemento que está marcando precisamente el diálogo y la negociación al interno del Congreso. Y ojo, yo creo y nosotros creemos que no hay que escandalizarse cuando se habla que hay que negociar. Pero si hay que escandalizarse cuando se habla que hay que negociar bajo la mesa. Hay que negociar por Honduras. Hay que negociar para que hayan mejores planes y proyectos. El diálogo entre los partidos políticos al interno del Congreso debe de ser constante. Cuando no hay ese diálogo, precisamente es cuando caemos en estas crisis de gobernabilidad que hoy nos tienen, arrancando un año 2023, sin un presupuesto general aprobado. Y de ese presupuesto dependen muchos proyectos sociales, incluso aumentos salariales y la inclusión de personal de primera línea. Sí, recuerde que en el país la principal herramienta fiscal es el presupuesto. El presupuesto, como usted bien lo menciona, además de hacer un cierre del 2022, también hace una apertura de los planes, programas, proyectos, prioridades o no de los gobiernos, nuevos programas, plazas de trabajo, incluso personas que fueron liquidadas, también lo que tiene que ver con sus prestaciones sociales. Así que, en efecto, la principal herramienta para la fiscal de gestión del presupuesto del país no está aprobada y definitivamente esto genera retrasos, problemas y posiblemente consecuencias en el futuro.